Hola amigos, este video es para condenar un hecho muy lamentable, como ustedes pueden ver en estas imágenes, una persona cobarde agrede a esta perrita, esta es una perrita de raza Pitbull, que tiene apenas 9 meses, ya está en nuestro pet, en el canil municipal, y ya está fuera de peligro, está en buenas manos, está en manos de los veterinarios que están en el pet municipal. Esta perrita no presenta lesiones, no está preñada, tampoco está esterilizada, nosotros nos vamos a encargar de darle una mejor vida, de darle un buen tratamiento, de darle cariño, de darle amor, de buscarle un hogar donde realmente la quieran, la cuidan y la protegen como se merece. Yo como alcalde voy a presentar todos los antecedentes a quienes correspondan para que puedan sancionar a esta persona y para que no vuelva a ser un acto tan cobarde como la agresión a esta perrita. Yo lamento mucho estos hechos que están pasando últimamente en nuestra ciudad y en el país entero, así es que por lo tanto vamos a perseguir hasta las últimas instancias a esta persona. Gracias a Dios la perrita no presenta lesiones y nosotros nos vamos a encargar, como lo dije recién, de esterilizarla, de entregarle cariño, de entregarle amor y también como alcalde me voy a encargar de sancionar a todas las personas que abusen de los animales.